holi holi espero que se encuentren súper bien soy kylie y ya estoy de regreso a mi canal bueno pues amistad el número que les está apareciendo en pantalla es para que usted se pueda comunicar si usted quiere ayudar este caso los quiero bye bueno pues amigos espero que se encuentren súper bien ya nos encontramos en casa de doña sofía como ven sofía pues ahí anda ya las picadas mamá y pues como pueden ver en el título amigos hoy vamos a cocinar con doña sofía pero también tenemos algo muy importante que comentarles a todos los suscriptores como saben el último vídeo que se subió fue cuando julio me presentó diciendo de que ya regresé ya volví vengo y él se va se va a la niña se nos va la muñeca y bueno bueno cómo estás julia cuéntanos bueno bueno pues haile yo me siento súper bien verdad pues muy privilegiado por andar aquí contigo nuevamente verdad pues son tres días lo que me ha solicitado y la corte yo con gusto lo he aceptado y pues en esta oportunidad como bien decías y reitero pues aquí nos encontramos en la casa de una sofi doña sofi está haciendo algo que pues nos está avanzando a los que vamos a cocinar y no queremos salir muy tarde porque si queremos hacer algo rico algo muy delicioso verdad cuénteme doña sofía cómo está cómo se encuentra muchísimas gracias aquí estoy contenta te agradezco bastante con todo mi corazón don julio una vez más estás con nosotros a arreglar un poco mi caldo mucho recuerdo como te digo que cuando te viniste aquí también mucho recuerdo cuando yo estoy en mi cama con mi hija me haces caldo de res de caldo de pollo y me comí bastante gracias también a usted te agradezco bastante grandemente yo no podemos pagar lo que estás haciendo te viniste a visitarme porque en este tiempo cuando se nazca mi mi nena estoy con un gran problema no hay nadie me quiere no hay nadie me quiera darme un pedazo mi tortilla pero por ustedes me comí juntamente por mis hijos y con mi esposo y gracias a dios y también los estructuras que están los estados unidos también te agradezco bastante con todo mi corazón y ahora estás con nosotros estoy contenta y contenta gracias perfecto mamá una vez más aquí está un poco mis comidas gracias si podemos pagarte pero el señor sabe dónde conseguiste el dinero como te diga ahora no no vas a encontrar dinero en la calle eso es cierto sí porque toda hora está muy caro subió precio todo es que un libro de cebolla están diez que tal y quizás subió porque la época también de navidad que ya pasó no pues porque acá si no uno no gana nada porque ni trabajo hay porque el esposo ya sofía amigos se fue se fue demasiado lejos a trabajar le pagan pues lo mínimo es lo mínimo acá en guatemala porque acá en la tinta no consigue el pobre no consigue vamos y cuesta 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 con el muchacho pues yo tuve la oportunidad de ver a héctor jura cuando yo vine maldita saliste esto yo que tú lo hubiera cortado linda no de verdad que le di su abrazo tened cuidado y arroba marido mentira estamos bromeando estamos bromeando mamá si no te traje tu pastel pero la próxima te juro que te traigo tu pastel primero porque los días pasan mira en chinga ya estamos en ocho que vas a ir a buscar su dinero a comprar sus pasteles un pastel y su corte y se quiere un corte indumentario como la mamá yo diría don julio por qué te fuiste y una vez a él porque sólo veniste a dejar sus cosas mi hijo y ahora quién le vas a usar mi hija cuánto va a regresar sus cortes de hija si es que esa vez me dijo de que pues me dijo mire me dijo será que puede venir a dejar tan si era un corte me dice pero así en broma verdad y pues como le estaba comentando pues no es posible porque no hay no hay bien no hay bien bueno pues este que bueno doña sophie pues me alegra que se encuentre acá aunque pues ella nos encontraba pero vino verdad vino porque pues le comentamos el día que yo vine verdad pues yo le comenté que íbamos a venir y aclaró ya con caer y verdad porque el plazo de nosotros terminó el sábado y pues hoy estamos lunes pero entonces ya hay ni pero nunca pensé que iba a regresar verdad porque hay ni me había hablado por 15 días pero después de ella me dijo mira podrían tres días más porque quiero saber de qué se trató el caso dónde fue de hasta dónde llegaron porque ella pues no está comentando ya desconoce todo eso hay siempre que ya se subió un vídeo amigos lo grabamos justo acá en la casa doña sofía donde julio me hizo unas preguntas y contesté pues sinceramente a que otros se enojen a mí pues yo a mí me vale madre lo que opine la gente de mí yo prefiero ser clara y directa yo fui a hacer lo que hice y punto regresé pues con plata verdad porque fui a hacer plata lo voy a perder pero regresaste bien sin dolencia alguna no mamita vengo más deliciosa que nunca saciada mide también para enfocarme en mi canal bueno pues amigos acá doña sofía ya la volpollo como están viendo ya está trabajando ajá porque vamos a cocinar pero también tenemos una tengo una noticia muy importante que darles como estaba comentando julio pues él le pedí tres días más que me ayudara entonces yo quedaría sola con mi soledad yo y con el chofer verdad pero yo necesito a alguien que me ayude que a que me ayude a grabar vídeos que me acompañe a los lugares y que me ayuda a traducir lo que otras personas dicen porque saben que los casos que subimos son personas son de personas que son indígenas y que no saben en español y que nunca tuvieron estudio para que si no es como los otros canales que han visto que ellos si presentan casos de personas que uno están cerca dos y hablen español los míos no no amigos porque somos de guatemala pero nosotros somos de altaverapaz altaverapaz de la ciudad de coban pero los casos que presentamos son de la tinta carchar chisex pero los casos de chisex son los de no los de cachas son los de canadán creo yo canadán es en chisex pero hay casos en el cacho el cual es este bueno como decía kylie pues yo me voy pero ella no se queda sola entonces no me quedo solo yo no nunca voy a estar sola tenemos una sorpresa y pues vamos a darle la bienvenida sin nada más de sus propios labios nos dirigimos ante ante las cámaras y pues aquí no se encuentran aquí nos encontramos con la nueva integrante del canal como quedaste sí amigos ella es la nueva integrante de este canal la que va a estar acompañándome ya que julio se va por pues razones que dijo en un vídeo de que él se comprometió a ayudar a edwin en su canal verdad y pues igual le deseamos lo mejor y yo me quedo con lo mío él va a ayudar a edwin y eso verdad pero bueno queremos conocer a la nueva integrante bueno yo ya la conozco verdad pero usted que está viendo no pero ahorita la vamos a presentar ella es la que va a quedar usted está segura de que va a quedar conmigo segura segura ha visto mis vídeos alguna vez sí 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 es que yo creo que van a comentar qué pasó con la otra y no aguanto la otra es que las otras pues no estaban acostumbradas a caminar bastante y peor que están personas que son mujeres que son llenitas entonces y donde vamos a veces pues es demasiado son largas distancias y son cuestas para caminar para caminar imagínense si nosotros yo y cari nos cansamos a pesar de que pues tratamos de mantener la dieta ella yo creo que eso fue algo pues que ellos pues fue una dificultad para ellos verdad pero acá tenemos a la nueva integrante pues quisiéramos saber cuál es su nombre y pues qué es lo que usted lo motivó querer trabajar en el canal de kylie giselle primeramente cuál es su nombre hola yo me llamo sara mi nombre es sara mucho gusto pues no se va me gustó por eso es que me encuentro aquí con muchas ganas de seguir trabajando con ella estoy aquí disponible en lo que yo pueda verdad lo que sé es que le voy a echar ganas va ustedes o ella más que todo me va a ayudar cada día cómo se hace esto verdad pero yo aquí estoy verdad nunca te han grabado verdad nunca no es la primera vez que salgo en cámara estás nerviosa estoy nerviosa no es que no es que yo ya tengo ratos de ya no grabar con kylie y créanme que cuando yo le hice la entrevista no es fácil para mí me pone nervioso pero ella ya hice el vídeo de lo importante bueno pues doña sarita no sé si quiere que le diga doña sarita sarita o bueno le voy a decir sarita pues sarita cuénteme usted estaba comentando kylie de que usted ha visto algunos vídeos y usted acepta ese reto usted está dispuesta lista y dispuesta a querer caminar distancias y porque eso es un compromiso ya no decía la sarita me voy pero para para hacer eso usted tendría que tener como por decirle que lo motivaría a usted que lo motivaría a usted aceptar ese reto de caminar en el caso de kylie que dice que ella ha sido hasta cuando ella se ha quedado sin fondo se ha rifado ya le ha hecho de prepago con tal de aportar va entonces cada persona que hemos estado en el canal hemos aceptado ese reto pero sabemos que no es un no es un trabajo fácil va a ser un trabajo bastante difícil porque la caminada el tiempo a veces a nosotros hemos nos ha tocado dejar familia nos ha tocado y usted tiene hijos cuántos hijos tiene usted doña sarita ocho mil yo tengo cuatro hijos cuatro hijos cuatro hijos bueno una una bebita de año y cuatro meses en serio entonces usted tiene una bebida y que requiere de cuidados pero por ganarse la vida y uno está acostumbrado de trabajar verdad y lo que me motiva de estar con kylie es que por sus vídeos que yo he visto verdad de que busca a las personas de bajos recursos por decirle verdad y pues nosotros en caso mío pues yo digo yo también soy de muy bajos recursos pero pero tampoco vivo así como las personas que están retirados del pueblo verdad entonces y eso a mí me llama mucho la atención pero el amor al prójimo entonces usted eso si usted haya a eso lo que yo voy verdad porque a muchas personas no aceptan el reto muchas personas que no no yo yo definitivamente no no me la rijo pero eso es lo que yo le digo es como yo yo tengo eso dentro de mí que digo bueno yo voy a yo porque voy a visitar a tal fulano a tal fulana tal abuelo a tal señora porque porque yo veo que tiene necesidad entonces para hacer este trabajo este tipo de trabajo de obra social tiene que tener un gran corazón dispuesto y me alegra que usted doña sarita esté dispuesta bajo el sol y bajo la lluvia andaremos ajá le va a tocar desvelos le va a tocar trabajo pero créanme que tanto el amor al prójimo que también su necesidad como usted como usted dice verdad tiene hijos y pues le deseo las mejores vibras yo sé que usted se va a llevar bien con kylie kylie es una persona muy responsable muy trabajadora muy aplicada en lo que hace se lo digo porque ya trabajé con ella nos hemos quedado sin plata y yo soy la que ve dónde saca de verdad así kylie kylie va a estar con usted pero usted también propóngaselo y van a ver que se van a llevar bien van a trabajar en equipo kylie sabe trabajar en equipo porque no todas las personas saben trabajar en equipo amigos hay muchas personas que no no verdad kylie no es una persona autócrata es una persona que pues ella si tengo mi carácter tiene su carácter pero tampoco es una persona que es imponente no ella no hace ese papel de ser imponente sino que ella pues siempre está que está al nivel de su de las personas que colaboran con él entonces y soy muy enfocada en esto de mi canal la verdad porque hay otros que que no pues eso es entendible porque no es la primera vez que trabajo ahora la primera vez cámara en donde es humillado una mamá humillado uno y por la necesidad que uno tiene pues uno aguanta pero como le vuelvo a repetir a mí me llamó mucho la atención y estoy muy agradecida con dios por conocerla a ella y como la formación tenemos esa curiosidad dios es grande dios es grande es es una historia en serio va hay una persona va de que ha luchado por un trabajo mío porque ella ha sabido de mí de las humillaciones que yo he vivido entonces me dice ella ten paciencia ten paciencia me dice entonces pero mire no esperaba y dios lo compuso dios es grande yo confío mucho en él y mi fortaleza mi fe es él y espero a echar mi poder dar mi granito de arena hacia las personas en donde yo voy a pasar con ella con la patrona y ahora y la del este y la del oeste tremenda tu poder los cuatro puntos cardinales entonces es un gustazo igual en dios de que todo nos vaya bien y que nuestro camino pues que esté limpio porque dios ve la necesidad a que vamos verdad no estamos haciendo ningún mal sino que sólo estamos haciendo el bien para otras personas exacto ya sarita pues qué bueno ya sarita pues primero que nada pues yo le doy la bienvenida usted queda en buenas manos y en un buen canal y pues yo sé que como le digo le reitero le va a ir bien le va a ir bien y pues si ustedes le toman un cariñito también en la sarita y dice pues en la sarita es una gran persona claro amigos yo algo hay algo que yo sugiero verdad quizás muchas personas pues van a decir pero es que en la sarita como que no es no es lo de ella no 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 amigos uno se va acoplando con poco a poco usted no tenga pena quizás en el momento se va a equivocar pero créame que así usted se va a ir acoplando saber acoplando y pues si hay personas que le van a llegar a tomar cariño yo sé que la van a querer apoyar a usted también entonces confiemos en dios y pues sólo esperar entonces en que iniciamos hoy doña doña sarita quisiera que usted nos comentara qué va a ser de rico porque yo vengo como que de observador pero también quiero trabajar usted sabe que yo no voy a estar ahí de como que no 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 entonces dígame qué vamos a hacer hoy vamos a preparar un delicioso y sabroso pollo dorado podría mostrarnos en la cocina de doña doña sofi ahorita manos a la obra así así a la limpia como tiene que ser bueno si ella sabe cocinar por lo que yo sé para que sí linda no 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 lo comentaba ella ha trabajado con personas de la alta sociedad y pues imagínese ahí se hace de todo moro todo de todo que necesita bueno estábamos a buscar los ingresos mija no traen unas bolsas que están allá porfa yo creo que se perdieron vamos a ver qué es lo que piensa hacer de echarle condimentos al pollito para que penetre y así salga pues y la que penetre para eso porque así este sale delicioso el pollo verdad la uña pero doña 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 sarita lo que va a hacer ella es utilizar harina estaba comentando ambos tenemos nuestro toque y cocinamos diferente yo en serio no creo que se me perdieron mis mis condimentos espéreme doña doña sarah no se me queda muy el nombre donde habrá dejado entonces su condimento doña sarah ya perdió lo único que no ha perdido ni a sarah son los pepinos ella le encanta aquí están los pepinos amigos uno cada uno uno para kylie uno para mí uno para ay no gracias mamá yo vengo saciada de pepino para la sofía se va a tener que quedar con las ganas del pepino porque no le traigo no pero para que no nos peleemos le doy la mitad del mío es que ella no aguanta grande ya no la idea ya no me ayudas que loca mamá andas muy suelta doña sarita solo se ríe no pero no tengan pena yo ya me voy ellos van aquí entonces que se hizo que se hizo yo creo que está en el carro en el carro está entonces una vez ajá vamos a ir a ver una vez a tu hombre es que se anda ligando al chofer la julia qué pensar hay pues amigas dios mío como que cada vez estoy más gorda prometo ya no comer y yo creo que ellos tienen un cuchillo en el carro porque julio cocinó hace poco con otra familia le voy a preguntar haciendo la ardua labor después condimentar la carne y pues como ustedes pudieron ver doña sofía nos adelantó también un trabajo la cual es la picada así es así también nos junto el fuego yo creo que echaron los fideos también verdad kyle así echaron los vídeos ahí están los vídeos porque vamos a usar vamos a hacer una guarnición de coditos de no estos no son coditos estos son corbatías verdad eso lo que se va se va a hacer y pues vamos a hacer también una ensalada verde una ensalada de pepino bueno vamos a ver cómo ella pues condimenta al pollito muy delicioso muy rico como basta esto va a estar guau de chuparse los dedos amigos se los prometo vamos a probar el toque de doña sarita a mí me gusta la verdad la comida favorita que a mí me gusta no es la moronga como dijo a mí la verdad me gusta me gusta la gallina dura durísima no es que no amigos la verdad es que no yo me tengo que ir porque kyle y yo somos muy morbosos de veras que sí hablamos mucho de doble sentido exacto bien ajá de veras que sí por qué es humor es humor negro ay doña doña sarita sólo se ríe dirá ay no en qué lío me metí no tengo que no tenga pena que este ambiente sólo se pone cuando yo estoy porque sabe la calle mi nivel de picardía no la verdad que no y por eso muchos por eso muchos decían no es que delia es muy seria y así tiene seriedad muy formal y si es cierto pero lo que pasa es de que yo no sé yo teniendo a kyle a la par pues igual yo con edwin con edwin no soy así no yo no soy así la verdad es que sólo contigo no sé como que tú y como que tú me induces al mal camino yo no soy así sofia y ahora para qué quiere el trasto para que usted vaya a forrar lo de harina pues ahorita vamos a ver si ya estuvo su vamos a ver si ya estuvo el fideo pues ahorita como les estaba comentando pues doña sarita es la que se está entrenando en el terreno amigos y ahorita estoy de camarógrafo ustedes me han visto cocinar a mí también pero en esta oportunidad estoy de camarógrafo exacto no es que no de veras que la muñezca ha bajado mucho amigos ha bajado mucho de peso pues pobrecita porque pues ya no ya no desayuna y a veces no almuerza y sólo cena y eso pues le ha afectado mucho su salud pero pero ahí está lo bueno está que está viva verdad eso lo importante la verdad que sí ay doña sophie qué va a ser me va a servir gaseosa la patrona de patrona quedó de patrona la patrona del chofer la patrona doña sara la patrona de julio la patrona de edwin y la patrona de doña sophie toda la patrona ahí pueden ver amigos ahí están las manos trabajadoras de doña sarita verdad doña sophie me puede servir un poco de pepsi porfa y tal vez un poquito de doña sarita también porque la sarita está sudando la gota marga bastante 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 pero ya me voy acostumbrando si no no acá a casi fuerte el calor acá es pero cañón el calor acá lo que le sube tierra caliente 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 más caliente que el sol y eso para qué va a ser doña sarita para mi ensalada ensalada verde saludable no 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 es que la ensalada verde es muy deliciosa muy nutritiva y pues menos grasa menos grasa y ahorita últimamente tengo una una alimentación bastante ya mero que le voy a hacer unos jugos verdes en la mañana en serio gracias eso es buenísimo ajá sí ahí está ahí está excelentísimo muñeca te ves radiante y por eso es muy cierto porque los jugos verdes son muy buenos para la digestión exacto para la piel para el sistema inmune también muy buena pero lamentablemente no nació no nació porque mi vientre no produce vida la verdad que sí no 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 no